Muchas gracias. Yo voy a empezar haciendo una introducción sobre qué es el héroe. Porque a lo largo de este ciclo de conferencias que llevamos tanto y que hemos titulado el viaje de dedo, ya se ha hablado mucho y muy profundamente de lo que es todo. Pero hoy me vais a permitir un poco, para poder centrarme, ubicarnos y para poder enmarcar la idea central que queremos transmitir, y sobre todo por aquellas personas que no hayan podido asistir a ninguna de las conferencias o a alguna de las conferencias, me vais a permitir que dé alguna pincelada sobre el héroe. Porque eso me va a permitir después hacer una inversión en cómo podemos conquistar a héroe. Y cuáles son las armas o algunas de las armas que el héroe tiene que desarrollar para llegar a conseguir eso. Bueno, a mí me gustaría partir de una definición de héroe muy sencilla, pero que me parece inmensamente bella. Que es que el héroe es el hijo del cielo y de la tierra. Y me explico. También en muchas, muchas veces ya a través de la mitología hemos oído que el héroe es el hijo del amor entre un dios y una mortal. O viceversa. Pero lo importante de esto es el vínculo que hay entre lo divino y lo humano. Al héroe se le llama, se le dice que es un semidiós, porque tiene una parte divina y una parte humana. Es por eso, porque el héroe es un hijo del cielo y de la tierra. Y cuando me puse a investigar sobre esto, me llamó poderosamente la atención que las antiguas culturas, en sus enseñanzas, coinciden todas en decir que todos traemos, por ser hombres y mujeres, por ser humanos, todos traemos la posibilidad de ser un hijo. Es decir, que cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida, podemos conquistar a los héroes. Y ante esto, yo me hice una pregunta. Bueno, si nacer con esa posibilidad de ser héroes era suficiente para llegar a conquistarlo, ¿no? ¿O acaso la heroicidad consiste en vivir como héroes? Y si es así, ¿en qué consiste vivir como héroes? Pues, de nuevo, tengo que recurrir a la mitología. La mitología nos ayuda mucho. ¿Y sabéis por qué? Porque los mitos son relatos simbólicos que hablan de verdades muy profundas que con la razón simple no llegamos a captar. En realidad, los mitos lo que hacen es impactar en nuestra imaginación y hacernos percibir realidades que, a simple vista, no seríamos capaces de entender. Y si no, que lo digan algunos de los alumnos del primer curso de filosofía que están aquí y que acaban de ver el mito de la caverna de Platón, ¿no? Cómo no nos ha impactado, ¿no?, al hacer un análisis sobre todo social a través de ese mito. Porque los mitos hacen eso con nosotros. Bueno, pues, fijaros, todos los mitos presentan al héroe o a los héroes como grandes viajeros. Todos. Unos héroes hacen viajes interiores, hacen recorridos interiores sin cambiar de lugar. Otros, por el contrario, tienen que andar largos caminos para llegar a su meta. Es decir, que las vías del héroe, los caminos del héroe, son diferentes y son muy diversos. De hecho, cada héroe tiene su propia guía, su propio camino. Pero la meta, la meta es siempre la misma para todos. Y esa meta es la conquista interior. Y ahora, hablando de la conquista interior, me lo deis preguntar, bueno, ¿y cuánto empieza el héroe su conquista interior? Pues yo diría, primero, que poco a poco y con mucha paciencia, tranquilos. El héroe empieza afectando, empieza enfrentando y luchando por superar las circunstancias que la vida le trae. El héroe empieza buscando conocerse a sí mismo para poder tener dominio sobre su propia vida y su propia personalidad y de hecho poder influir en las circunstancias que por karma le toca vivir. El héroe empieza su camino afectando que tiene miedo, que siente temor, que tiene dudas. Pero todo eso no paraliza al héroe. Porque el héroe, hombre, siempre vibra sus propias batallas según sus miedos. El hombre héroe enfrenta sus debilidades, lucha contra esas debilidades, lucha contra esos temores, lucha contra sus propios miedos. Porque cuando siente que algo lo que tiene en el camino, cuando el héroe percibe, el héroe, hombre, percibe que algo lo está deteniendo en ese viaje, lucha contra eso. Y fijaros que acabo de hablar de héroes hombres, o de hombres héroes, medallas, y es porque sinceramente yo creo que cada uno de nosotros está librando a su nivel esa batalla en el día a día. Si no, no estaríamos aquí. Pero, ¿cómo sabe uno que ha empezado el camino? ¿Cómo descubre uno cuando se pregunta, bueno, este héroe habrá empezado el camino del héroe? ¿Cuándo lo sabe uno? Porque la vida no sabe que ha empezado el camino del héroe cuando se pregunta por su propia identidad. Uno sabe que el héroe está despertando dentro de sí cuando se pregunta por quién soy yo realmente. Porque esa interrogante, en realidad, es la que empuja los pies de Dios. Esa interrogante de quién soy, también lleva sumada otra serie de interrogantes, que es, la primera es, bueno, ¿de dónde vengo? ¿Cómo he llegado yo a este punto de mi vida? ¿Qué hago yo? ¿Por qué? Porque el héroe necesita saber de dónde viene, para saber qué le está pasando y por qué. Y además, una interrogante mucho más importante, ¿a dónde voy? ¿Dónde dirijo mi vida? ¿Qué estoy? ¿Dónde pongo la proa del barco? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué quiero conseguir? Esas tres preguntas, esas tres interrogantes, en realidad nos descubren la identidad del héroe. Eso es la base de la identidad del héroe. Porque la identidad del héroe es conocerse a sí mismo. La identidad es reconocerse. Y reconocerse parece muy fácil. En realidad parece una verdad de orgullo. Hombre, si yo pregunto, pregunto ahora, oye, vosotros os conocéis, os reconocéis. Entonces, seguro que en realidad decimos, si salimos ahora cae más, claro que me conozco, todos diremos eso. Pero pues yo, yo creo que conocerse profundamente, que es reconocerse, yo creo que es uno de los actos heroicos más fuertes y más difíciles de la vida. Porque cuando el héroe empieza a saber, entonces el héroe se pone en movimiento. Y cuando nos ponemos en movimiento, empezamos a cambiar cosas. Y cuando empezamos a cambiar cosas, empieza a darnos un poco de vértigo, nos desconcertamos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que la batalla del héroe consiste en no detenerse nunca. Que la victoria está en no detenerse nunca. No pararse, pase lo que pase. Seguir marchando, seguir buscando, seguir caminando en ese viaje que nos propone. Porque es en ese movimiento donde uno descubre las armas más poderosas que tiene. Es en el movimiento, en el caminar donde uno descubre sus armas interiores. Y esas son las únicas armas que nos van a acercar al final del viaje, a la meta que nos propuso. Así que para hablaros de las armas realmente, profundamente, del héroe y del hombre, os voy a pasar con Daniel, que es el que os va a explicar a través de los métodos que son las armas. Bueno, primero, perdonad mi dicción, porque María Rodríguez tiene una dicción tan bonita, parece poesía, ¿no? Y a mí es un poquito más a nivel de usuario. Bueno. Las flores, las armas, ¿no? Hemos llamado a la conferencia. Los que habéis venido, habéis dado cuenta, como decía María Rodríguez, que hemos ido desarrollando todo el ciclo del héroe, donde el héroe, sea el que sea, porque se le pueden dar mil nombres, ha tenido que ir pasando por una serie de fases. Despertaba, se encontraba en una situación de conflicto, tenía que ir enfrentando sus pruebas, encontraba un maestro que lo aconsejaba, a veces exterior, a veces interior, porque era su propio conciencia, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito en las pruebas. Todas las mitologías, todas, 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 de todo el mundo, nos ponen la figura de ese, como decía María Rodríguez, ese hombre que está entre los dioses y lo humano, tratando de acercarse cada vez más al mundo divino y alejarse cada vez más del mundo humano, es decir, tratando de superarse, tratando de crecer, ¿no? Eso, lo van a representar con una serie de conflictos, con una serie de batallas, eso representa los héroes. Normalmente vais a ver como todos los héroes, Heracles, Perseo, Teseo, todos se enfrentan a monstruos, o a seres así un poco horripilantes, ¿no? Y estos monstruos representan siempre sus propias sombras. No es que el monstruo sea algo ajeno que hay que destruir, sino que el monstruo es la propia sombra, la parte, digamos, que menos nos gusta de nosotros mismos y que duerme en nuestro interior, y cuando se manifiesta, madre mía, ¿no? Para eso necesita herramienta. Necesita elementos con los que he combatido, ¿no? Y eso son las armas. Yo creo, más o menos, que las armas son las virtudes. O, como diríamos ahora, los valores. Yo que siempre le doy una vuelta a la etimología, porque me gusta saber de dónde vienen las palabras, me gusta buscar de dónde venía virtud y de dónde venía valor. Virtud viene en latín, pero bueno, ahí lo he puesto. Viene en latín vir, que es fuerza. Pero es que valor viene del verbo valer, que significa ser fuerte. Con lo cual, yo creo que las armas se refieren a las fuerzas interiores, a las fuerzas interiores, a esas potencias que tenemos dentro y que tenemos que ir descubriendo. Y si no hubiera conflicto, si no hubiera batalla, no las podríamos descubrir. Por eso, cuando leamos los mitos, cuando leamos la mitología, tenemos que tratar de encontrar algo que nos sea útil en lo cotidiano. No mirar la historia de un señor que iba sobre un caballo con alas, paseando por ahí, enfrentando monstruos, sino que representa una parte de nosotros que se está enfrentando a otra parte también de nosotros que no nos están ganando. ¿Vale? Si queréis preguntar algo o tenéis algún comentario, me lo podéis decir. ¿Vale? Bueno, para hablar un poquito de estas armas, yo he elegido tres pequeños mitos y luego María Laura nos hablará de otro un poco más filosófico que además se ve en el curso de filosofía. El primero que he cogido es Perseo. ¿Todos conocéis más o menos al héroe Perseo o el mito de Perseo, aunque sea así por encima? ¿Eso es un sí? ¿Eso es un no? ¿Es un mito de Perseo? Bueno, todos los héroes, el Perseo entre ellos, todos los héroes tienen que ser probados para llegar a alcanzar su parte más noble, su parte inmortal. ¿No? Como decía Laura, todos nacen un dios o una diosa, un mortal o una mortal, y todos tienen que alcanzar la condición heroica, pero no solo por el hecho de nacer héroes, ya está, hemos acabado. No. Tienen que hacer una conquista interior. ¿Vale? Esto es lo que le pasa a Perseo. Perseo es hijo de un dios y una mortal y lo van a poner a prueba para ver si realmente sale victorioso. ¿Vale? Aunque yo diga Perseo, intentad hacer un ejercicio interior, intentad pensar, soy yo. Y veréis como en muchísimos aspectos os vais a identificar. Bueno, Perseo, y no solo Perseo, todos los héroes, siempre tienen ayuda de los dioses. Fijaros que curioso. Siempre se ve alguna divinidad que le echa una manecilla, ¿no? Para que no enfrente las pruebas solo. Tiene una guía. En este caso, Perseo, por ejemplo, lo van a ayudar Atenea, que es la diosa de la Sobiduría, y Hermes, que es el dios de la inteligencia. Una mezcla curiosa. Con lo cual, Atenea va a tratar de llevarlo hasta la sabiduría, lo que convierte inmediatamente a Perseo en un filósofo, que es el que busca la sabiduría, y Hermes, digamos, que lo va a ayudar a generar esos recursos que no tiene para poder salir victorioso de todas estas situaciones. ¿Vale? Una cosa sobre lo diosa, porque yo cuando digo la palabra diosa de la mitología me da como un poco de miedo, porque lo asociamos como a un concepto primitivo de la vida, ¿no? Como que creían de verdad que había un señor que a veces tiene cabeza de león, otras veces tiene cabeza de perro, y que campaba por allí. No, esto es un concepto infantil y creo que está totalmente errado. Los dioses representan fuerzas, de la altura, se representan ideas. La justicia, la verdad, la belleza, el amor, el valor. ¿Vale? Intentad verlo así porque todos los mitos van a resultar mucho más cercanos. Vais a ver en ellos símbolos que podéis aplicar, que podemos aplicar a nosotros como igual. ¿Vale? Bueno, Perseo tiene que ver una primera prueba, que es enfrentarla por una medusa. Todos sabéis quién es medusa, ¿no? Este ser horrible, que tiene serpientes, ahí te doy una imagen. ¿Vas a enseñar? ¿Vas a enseñar? ya lo soñamos. ¿Lo veis más o menos, ¿no? Un ser horrible, que tiene serpientes, en vez de cabellos, y que se dice que cuando la miras a los ojos te convierte en piedra, te petrifica. ¿No? Bueno, ahí viene nuestro Perseo, que, ante todo, es valiente, a la morada de gorgona para enfrentarse con ella. Esto ya nos va dando algunas claves. La gorgona en sí, que al final es un reflejo del propio Perseo, tiene algunos matices. Por ejemplo, los cabellos de serpientes representan esos pensamientos ensortijados, esas ideas circulares que a veces nos atormentan, ¿no? Y nos meten como en un barullo terrible, ¿no? No me digáis que la imagen no es descriptiva. Esos pensamientos tienen serpientes que están alineando todo el rato alrededor de su cabeza. Luego, ¿por qué? ¿Por qué petrifica cuando mira? Porque cuando tenemos que enfrentar algo que nos cuesta, que nos cuesta de verdad, algo que nos da miedo, la primera reacción definitiva ¿cuál es? Nos paralizamos. ¿Por qué nos paralizamos? Porque no tenemos las armas necesarias. Y aquí es donde entran las armas interiores del héroe. Como tienen que enfrentar a la gorgona, a tenía yerme que van a dar tres armas. La primera son unas sandalias sacadas. La segunda, según la versión del mito, puede ser una espada o una hoz, es decir, un elemento cortante. Y la tercera, ¿cuál era la tercera? Ah, el escudo. Le dan un escudo pulido en el que se puede reflejar la imagen de la gorgona, es decir, que es un escudo y es un espejo. ¿Vale? ¿Qué representa la arma? Como decíamos que representa amplitudes, que representan valores, vamos a ir a una por una. La sandalia, las sandalias baladas son la perspectiva, por decirlo de alguna forma. Es decir, para poder luchar contra la gorgona no puede estar a ese mismo nivel, tiene que contemplarla con perspectiva, tiene que elevarse un poquito, porque se huele, la sandalia, y desde esa perspectiva puede contemplar el monstruo, puede ver la sombra, puede ver el problema completo. Una vez que lo ha visto, tiene que atajarlo, ¿no? Para eso es el elemento constante, es el que lo va a liberar de ese elemento que lo detiene, pero, pero, como Censeo sabe que si la mira a los ojos directamente en esa nube de emociones y esos pensamientos alrededor que lo van a turbar, se va a paralizar, con lo cual tiene que hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Reflexión viene de reflejo, que es el escudo, es el espejo, por eso tiene que hacer un ejercicio de análisis y tiene que contemplar utilizando el escudo cómo hacer el problema, ¿me comprendéis? Antes de eliminarlo, porque si no, nunca va a ser objetivo. Aunque visto así, ya Persero nos parece algo tan distinto, el miedo, la paralización, el valor para enfrentar determinados problemas, bueno, pues esta es su primera prueba. una vez que ya tiene la arma y que ha vencido a la gorgona, aquí tenéis su segunda prueba. Tiene que liberar a una dulceña o a una dama, como queráis, que es andróqueda, ¿vale? Que está presa en una roca encadenada por un dragón que la tiene cautivado, ¿vale? Este es otro símbolo constante en los mitos, el dragón, que es más un poco como la gorgona. El dragón es siempre la sombra del héroe. Hay una imagen del teórico muy famosa que es el famoso San Jorge que mata al dragón, ¿no? Está sobre el caballo y casi se ve como el dragón a los pies la sombra que se proyecta, ¿no? Es siempre su elemento inconsciente, su elemento más bajo o más instintivo. Eso es que hay que llegar a la unidad. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis a Persero que representaría la conciencia, es que ya desde el estado. Ya se ha dado cuenta que hay una serie de pruebas, que tiene que enfrentarlas y que tiene que hacer una serie de conquistas. Entonces, habrá que empezar con las pruebas, ¿no? Tiene que matar al dragón, entonces, la conciencia que tiene que dominar su parte menos sutil, su parte más baja, para liberar a la doncella que es su propia alma. No me digáis que no es bonita. Tiene que liberar a su propia alma del yugo de todas aquellas fuerzas que lo hacen detenerse en el camino. ¿Hay alguien de aquí que ahora no se siente identificado con Persero? El destino siempre de estas pruebas en la mitología griega por ejemplo es llegar al mismo, es llegar al mundo de los dioses, ¿no? Es haber, digamos, dado un paso en la evolución. Otro gran héroe yo creo que este lo conocéis. ¿Quién no conoce a Heracles o Hércules, ¿no? Como decían los romanos. Hércules con sus doce pruebas, le pasa exactamente lo mismo que a Peseo, es decir, es hijo de una mortal, es periódico de la sabiduría, es asistido por los dioses, concretamente por Atenea también. Atenea la pobre la tenían siempre trabajando. Como era la sabiduría la Atenea la pobre siempre independiente de con los héroes para echarle una mano. Bueno, pues, Heracles, que todos conocéis la historia, también tiene que conquistar su propia mortalidad. Y para ello lo van a someter a doce pruebas. Lo van a someter a doce pruebas. Todas estas pruebas tienen mucho significado porque los mitos siempre tienen mucho significado en muchas claves. Por ejemplo, las doce pruebas están relacionadas con los doce signos del zodiacismo. Por ejemplo, ¿no? Pero vamos a centrarnos en la clave ética, en la clave moral, que yo creo que es de la que podemos sacar elementos que nos van a servir en nuestro día a día. La primera prueba a la que se somete Heracles es matar o vencer al león de Nehemiah. Un león menor. Los monstruos siempre son descritos con mucha bomba, ¿no? Para que se parezcan muy terribles. Un león enorme que devoraba a todos los habitantes de una población cercana y que vivía en una cueva que tiene dos salinas. Fijaros qué curioso. O dos entradas. O una entrada y una salida. En fin, que se pueda hacer de dos sitios. Bueno, pues Heracles tiene que ir en su busca y enfrentarse a él dentro de su monada. Para que el león no le rehuya tiene que tapar una salida y cuando intenta matarlo con su arma, la flecha, la espada, la maza, resulta que ninguna lo hiere. Porque este monstruo tiene una particularidad. Su piel es como el acero. No se la puede atravesar. Con lo cual Heracles se da cuenta de que sólo lo puede matar con sus propios manos. Lo ahoga. Esto es muy dramático, ¿no? Este punto de hablar que tienen los mitos. Tiene que ahogarlo con sus propios brazos. No le va a servir ninguna otra arma. Y esto también tiene un significado si te doy cuenta. Heracles tiene que entrar a la morada del león. Tiene que buscar y encontrar sus propios defectos. Tiene que asumirlo. Y no hay atajos ni ayudas exteriores que te vayan a solucionar el problema. Sino que él mismo, y esto es lo que representa sus propias manos, en este caso las armas son sus manos, tiene que matar a la ventia. ¿Vale? ¿Qué hace cuando mata al león? Pues, otro punto de teatralidad. Lo despelleja como suelta lo despelleja y se reviste con su piel. ¿Vale? Utiliza la piel del león para defenderse. Es una... Él genera una defensa, una especie de escudo hecho de la experiencia de la prueba que ha pasado. ¿Veis todos los elementos? Casi todos los mitos, casi todas las pruebas del héroe pasan por lo mismo. Darse cuenta de la prueba, decidir enfrentar la prueba, buscar los recursos para enfrentar la prueba y salir victorioso o volver a inventarlo. ¿No? Otra prueba más. Como son doce, serían muchísimas, podríamos escribir varios libros sobre heredas, ¿no? Yo he elegido tres. Más o menos, ¿cómo vamos a ver? ¿No? No, ¿cómo vamos a ver? Yo he elegido tres. Tres pequeñas pruebas de heredas. Pequeñas o grandes, según las miramos. Otro monstruo al que tiene que enfrentarse es la famosa Hidra de Lerma. La Hidra es un dragón o una serpiente, fijaros, otra vez de las figuras del dragón con muchas cabezas. Claro, Herakles llega, en este caso, Herakles llega con un poquito de exceso de confianza. Y dice, bueno, muchas cabezas, yo soy bastante fuerte, cortando cabezas hasta que la deje descabezada, ¿no? Bueno, hay un pequeño problema. Cuando Herakles se enfrenta a la Hidra y empieza a cortar cabezas, por cada cabeza que corta, nacen dos más. Imaginaos la imagen, imaginaos el panorama. Herakles cortando cabeza y cada vez que corta unas dos más, dos más, dos más. Por lo cual, si eran siete o nueve cabezas en principio, al final son doscientas, ¿no? Se ve absolutamente rodeado. ¿Qué representa la Hidra de Lerma? La Hidra son todos aquellos elementos, toda aquella basurita que hemos dejado dentro, digo basurita, pero no decimos prueba, todo aquel polvo interior que hemos limpiado y se ha ido acumulando. Y cada vez se acumula más. A veces creemos que hemos solucionado un problema pero lo atajamos, ¿no? Bueno, en realidad lo estamos apartando, pero no hay que solucionar un problema, porque si no, la prueba sigue y vuelve y vuelve y vuelve. ¿Vale? Entonces, las cabezas de la Hidra siguen y siguen haciendo. Pero él, él, cuando digo polvo interior y estoy hablando de esto que ninguno tenemos, rencores, celos, envidia, dolores, ¿no? ¿Cuál va a ser la solución? Pues, Herakles se da cuenta, un poco tarde, pero se da cuenta, de que con tantas cabezas necesita encontrar la forma de que no sigan naciendo cabezas, de que el problema no se siga arrendando, de que la dificultad no llega más, ¿no? Con lo cual decide coger una antorcha y conforme va cortando cabezas, va quemando los cueños que corta para sellarlo y que no nazca ninguna más. Y todo esto mientras luchado, ¿eh? No me digáis que... No me digáis que... El pobre cortando cabezas y mientras tanto pensando cómo va a ser para que no nazca el mal, ¿no? ¿Qué representa eso, la antorcha? Esa antorcha con la que va a quemar representa un ejercicio de limpieza, ¿no? Igual que... Igual que llegamos a una habitación y la vemos los sábados por la mañana, los domingos, los que no trabajan y no, y llegamos y la vemos sucísima y decimos es que ni no se puede estar. ¿Qué pasa con las habitaciones interiores? ¿Qué pasa con esos tracters donde hemos ido acumulando todos estos elementos? ¿Cuándo los vamos a limpiar? Esto representa la antorcha, es decir, hay que ir superando las pruebas pero tenemos que superarlas bien, hay que andar en paz, porque si no, se quedan ahí a la zapada, ¿no? Y en el momento que no despitan, ¿han visto los datos cuando se ponen detrás de la puerta? Están ahí a la zapada detrás de la puerta y en el momento que pasa que no te lo esperan, parece que lo ven que están despistados, ¡tasca! ¿No? Pues algo así, ¿no os ha pasado? Que decir, esto yo ya lo tengo superado, más que superado, yo no tengo miedo de, yo no sé, de hablar en público, y luego uno tiene que hablar en público y el que se ve, ¿no? Por ejemplo. Otra prueba, ya, aunque hay muchas, pero bueno, la última de adelante. Esta a mí me gusta particularmente. La tercera prueba que tiene que ver el Arakle es matar a las aves del lago Stinfar. Ahora ya, no es un monstruo, son un montón. Porque eran unas aves que estaban escondidas en un bosque junto a un lago y que devoraban, eran carnívoras, devoraban la carne humana, ¿no? Un drama, un drama total para el pueblo que estaba al lado del lago, ¿no? Bueno, Arakle llega, también, bastante contento y dice, bueno, y yo ahora, ay, ¿cómo voy a matar a las aves? Porque primero tiene que encontrarla, no se va a poner a disparar adentro y cimiento si las aves están escondidas en el bosque. ¿Me comprendéis? Con lo cual, Atenea, siempre, siempre, siempre allí echándome una varecilla, le da una flauta, una especie de instrumento que al sonido las hace salir del bosque. Él preparaba cuando salen del bosque con su arco y su flecha, cuando van saliendo, van acertando y las van matando una por una. Esto, aparte de, evidentemente, una prueba de voluntad para ir siendo cerreteros en lo que queremos eliminar, en lo que queremos dominar o en lo que queremos conquistar, es una prueba de paciencia, es una prueba de perseverancia o de disciplina, ¿no? Porque vosotros, y a ver quién no se ha encontrado en esta situación. Ahí está el abuelo con su arco, ahí es muy, una cosa así, muy bonita, muy de atrás, dispara una flecha, sale una, dispara, ya está, ya terminado, se va tan contento, ¿no? Y cuando se dé la vuelta, el gato detrás de la puerta, pinta, ¿no? ¿Vendría un ave? No, necesita perseverancia para para llegar a la victoria. No puede no puede dejarlo a la mitad, ¿no? He visto que todo lo que dejamos a la mitad al final hay que volver al inicio. Yo creo que las aves representan un poco eso. Por lo más que la aves el trabajo de la aves, ese ejercicio de paciencia una y otra vez. Pero si ya lo había hecho, ya, pero es que al final todo lo voy a hacer. Otra vez, otra vez. Y a base de intentarlo se consigue, ¿no? Bueno, no abro llamas de raclas porque daría para largo. ¿Cómo vamos de hora? Otro mito conocidísimo. Arturo. ¿Quién lo conoce al rey Arturo? Los caballeros de la tabla redonda, el fundador de este reino legendario de la Cámelos, además un héroe que tenemos ahí entre los históricos, y lo mítico y no terminamos de saber bien si fue o no fue o si es una mezcla. Bueno, Arturo, la hazaña más famosa es aquella de liderar la espada de la piedra, ¿no? La espada está ahí. Arturo representa en una clave al gobernante justo. Vamos a ver, decía Platón. Los que estáis en el curso de filosofía que lo habéis estudiado sabéis que Platón hablaba del gobernante sabio o por lo menos del gobernante filósofo, decía él. ¿No? Arturo quizá representa eso, es el gobernante justo, bueno, es el ideal del caballero medieval con todas sus virtudes, la cortesía, el valor, la generosidad, entre comillas, que no quiero decirlo porque sería de frío, pero es un poco el político ideal. Si Platón era, bueno, si Platón era su topión actual, pobre niño, ¿no? Bueno, pues, la propia figura de Arturo está llena, está llena de símbolos, está llena de armas que representan algo. Vamos a dejar la espada para el final, ¿no? Que es como el elemento más característico. Fíjate, yo he ido olvidando un poco. Arturo, como no, va a Gonzalo a caballo y todos los héroes, si os dais cuenta, normalmente tienen una montura, sea un caballo, sea otro animal, sea un león, sea un toro, no sé, pero todos tienen una montura porque todos representan, al menos en una clave, la conciencia que domina su propia naturaleza humana. Es decir, ¿quién es dueño de mi vida? Mi vida. ¿Es mi conciencia? ¿Es mi cuerpo? ¿La apetencia de mi cuerpo? ¿Son mis deseos? ¿Son esos pensamientos que decíamos de los que usan? ¿Quién domina a quién, no? En este caso, es la conciencia la que se tiene que hacer señora de la propia personalidad, ¿no? Pues si no, fíjate, el desastre. Aquí esto es, cada día comienza uno sobre nosotros mismos y esto es un taliburrino. Otro elemento, la armadura, que es otro elemento muy bonito. La armadura que siempre los mitos la describen reluciente, la describen brillante, ¿no? Porque, en cierta forma, representa todos aquellos elementos de los que ve o que se reviste para generar su propia defensa interior. Todos los elementos de los que se rodean, que lo inspiran. Es una armadura, es un autor que no recuerdo quién es, dice que es una armadura de sueño. Todo aquello que le recuerda su camino hacia la historia, que tiene que enfrentar las pruebas, que le otorga valor, que le otorga ese impulso de encontrar la sabiduría, ese impulso de crecer un poquito más, ¿no? Por eso la describen brillante, porque es lo más luminoso, lo más hermoso que tiene él en su vida, ¿no? No sé, para nosotros puede ser una música, puede ser una frase que leamos en un libro, de esas veces que abre un libro y leo una frase y dices, ostras, que frase estaba esperándome, puede ser una palabra de alguien, ¿no? Revestirnos de todo eso. Otro elemento que a mí me encanta es el castillo, esto no es un arma estrictamente, esto lo he metido por pura preferencia personal, no lo reconozco, porque si os dais cuenta, todos los erros fundan o viven en una especie de reino que está siempre presidido por un castillo en lo alto de una colina, ¿no? está en el castillo de Camelot, ¿no? Y esto también tiene su contraparte, el héroe siempre está en un castillo alto, luminoso, y el antiero, el enemigo, digamos, o el monstruo, o la sombra, siempre está en lo contrario, en un castillo hundido, las profundidades, oscuro, etcétera, etcétera. ¿Pasa, pasa? No te preocupes. Os dais cuenta lo alto que representa siempre lo más noble, lo trascendente que hay en nosotros, los sueños, los ideales, y lo bajo que representa siempre lo más oscuro, todo aquello que no queremos reconocer y que está un poco escondido, la sombra, ¿vale? De hecho, fijaros, voy a decir una cosa, nuestra escuela de filosofía se llama Nueva Acrópolis porque Acrópolis era la parte alta de la ciudad de Grecia, ¿no? Como decía su fundador, Jorge Ángel Ibrard, la parte alta, la ciudad alta, o sea, lo mejor de nosotros mismos. ¿Vale? Y por último, por supuesto, la gran arma de Arturo es Excalibur, es decir, la espada que sacó de la piedra. He leído una etimología, no sé si es muy fiable, de un autor que dice que viene de una frase latina, Excalibur, viene de una frase latina que sería algo así como Excalibur liberatus, lo digo en latín porque a mí me gusta mucho más como suena el latín que en castellano, que significa liberada de la piedra. Liberar la espada en un sentido es liberar la propia fuerza interior, liberar esas potencias que a veces tenemos enquilosadas, que tenemos un poco escondidas, ¿por qué? Por diferentes motivos, pero que no hemos liberado, que no hemos llegado a ser como somos, ¿entendéis? es encontrar la verdadera naturaleza y poder expresarla. La espada de por sí es un símbolo precioso, es un símbolo muy antiguo y sobre el que se ha escrito muchísimo. Está siempre la señal del equilibrio, fijaros como muchas veces la representación de la justicia aparece en el fiel de la balanza, ¿no? Porque siempre está equilibrando un equilibrio que es muy delicado, que es sobre la punta de la hoja, ¿no? Siempre está equilibrando los contrarios, los opuestos. Además, la propia espada tiene un trazo horizontal y un... perdón, un trazo horizontal, ¿no? Un trazo horizontal y un trazo vertical, que representa justamente el cruce de estos opuestos. Lo horizontal son las inercias de la vida, la parte pasiva, aquello que nos arrastra. Lo vertical es la conciencia, la que hay que poner para no dejarnos llevar. No hay conquistas inconscientes, eso es evidente, ¿no? ¿Estáis entendiendo? Sí, sí, sí. ¿Estáis quedando identificados? No sé, como... No sé si es que los mitos no... Bueno, aquí he puesto una imagen equírica, ¿no? De Canelos, para que venga el que representa precisamente esa ciudadana. Y bueno, yo, con esto más o menos, ya me finiría que es un mito que ya hemos tocado varias veces, que es... Yo no me atrevo a hablar de mitos después de lo que ha dicho él. No voy a hablar de mitos. Yo me voy a detener... Bueno, voy a retroceder, porque yo no... Voy a hablar de... Fijaros, voy a hablar del Bhagavad Gita, que es un libro que pertenece a la escopilla más extensa y más antigua de la India. Es decir, que está escrito antes, mucho antes que todo esto es mito. Pero que como... Cuando vaya contándolos en tantos símbolos, como Dani no ha expuesto tan maravillosamente, veréis que hablamos de lo mismo. Es decir, que las armas del héroe son las mismas siempre, pero con distintos nombres y en diferentes momentos y en diferentes cultos. Pero vamos a hablar de lo mismo. Entonces, voy a partir de ese Bhagavad Gita, porque como he dicho, es parte de una... de la escopilla del Mahabharata, que es una escopilla muy extensa, muy antigua y que significa la gran guerra y que tiene un mensaje tan viejo como el propio hombre, que es la eterna lucha del hombre por conquistarse. Ese es el mensaje profundo del Mahabharata y ese es el mensaje también del Bhagavad Gita que nos va explicando con diferentes elementos cómo podemos de alguna manera que es lo que vamos a intentar conseguir o llegar a empezar a dar pasitos en ese camino. Bueno, el significado etimológico de Bhagavad Gita es canción del señor o canción... Mirad, lo ha adelantado alumnos del primer curso. Se me está pasando un poquito lo que te voy a decir yo. Canción del señor o canción del maestro. ¿Sí? Y en realidad el Bhagavad Gita son una serie de consejos que el maestro Krishna le da a su discípulo Arjuna. ¿Para qué? Para que Arjuna empiece a comprender la leyes que rigen la vida. Para que Arjuna empiece a comprender la leyes que nos rigen a nosotros, a los seres humanos. Y en general a todo el universo porque el Bhagavad Gita parte de que el universo es un todo organizado, ¿no? Inteligente y organizado. Y el hombre y la vida y todo está dentro de ese todo. Por lo tanto, todos nos regimos por las mismas leyes. Pero a veces no las comprendemos. El argumento es divertidísimo porque nos cuenta el Bhagavad Gita como dos bandos de una misma familia luchan entre sí para poder gobernar la ciudad de Hastinapura. Y en esos bandos un bando son los pantalas cuyo héroe o cuyo príncipe quien lo lidera es el príncipe de un lado. Que son realmente los legítimos dueños de la ciudad pero que simbólicamente en un juego al azar en un día pierden el gobierno de esa ciudad durante 12 años. Y el siguiente bando son los jurados que son los que ganan en esa partida el gobierno de la ciudad pero que cuando llegan son los usurpadores porque cuando llegan los 12 años que tienen que volver de la ciudad a sus legítimos dueños dicen que tú me gusta esto ya es mío y no quieren abandonar esa ciudad. Y ahí es donde se produce el enfrentamiento se produce el combate hay que luchar por la conquista de Jastín Apurado. ¿Y qué simboliza todo esto? En realidad en última instancia ya lo hemos dicho la trama histórica del Bhagavad Gita no es sino una excusa literaria para hablarnos en realidad de la lucha de cada hombre por mejorar. En realidad del anhelo del afán que cada hombre tiene por mejorarse del anhelo de superación y de evolución que es propio del ser humano. A ver, decime de verdad vosotros alguien aquí nunca ha sentido un anhelo de querer mejorar en algo todos hemos sentido esa necesidad todos hemos sentido de querer ser mejores en algo depende de nuestra naturaleza. Bien, pues ese anhelo que es propio del hombre es lo que el Bhagavad Gita a través de su argumento nos va describiendo. ¿Quién representan los Pandavas? ¿Quiénes son esos de los Pandavas que son los legítimos de ellos? Los Pandavas son en realidad nuestras armas internas. Esos son los Pandavas nuestras armas internas. Son nuestros valores como decía Daniel nuestras virtudes son nuestras certezas profundas. son en realidad la parte más elevada la parte más ascendente si queréis la más espiritual del hombre. En realidad es todo aquello que consigue elevarnos los pies un poco de la tierra. Son esas alas que Daniel decía. Y mirad ¿sabéis quién milita en el bando de los Pandavas? En el bando de los Pandavas milita todo aquel que se atreve a escuchar la voz de su conciencia y que cuando la escucha decide seguirla le cueste lo que le cueste le cueste el esfuerzo que le cueste. Esos son los que militan en los Pandavas esos son los Pandavas también. ¿Y sabéis quiénes son los curavas? Pues los curavas son los contrarios los curavas son la parte más material que tienen. Son nuestros defectos son nuestros hábitos nuestras costumbres nuestro miedo esos son nuestros Pandavas pero en realidad nuestros Pandavas son todo lo propio de ese hombre que ha decidido estar tan ocupado mirando fuera de sí que se olvida que tiene que echar una miradita dentro a ver qué hay. Los Pandavas son todo aquello que nos permite disculpar nuestro oficio y nuestros errores porque es muy incómodo darse cuenta de ello y ponerse a corregirlo. Nuestros Pandavas son los que de alguna manera inmudecen la voz de la conciencia porque resulta muy obesta. Entonces el hombre que está despierto el hombre viene de uno y de otro es como el héroe por eso hablaba en la introducción del héroe hombre nosotros tenemos de lo uno y de lo otro el tema cuál es el problema dónde está pues en el bando que queramos militar en el bando que pongamos nuestra fuerza podemos ponerlo en el bando de los Pandavas y trabajar con ellos o podemos ponerlo en el bando de los Pandavas que es muy cómodo pero que no nos va a llevar a mi curado al final nos van a dejar estancados pero cuidado todos los dos son parte del ser humano los dos forman parte de nosotros es también lo mismo que decía Daniel el héroe tiene de lo uno y de lo otro bien qué representa Arjuna que es el líder el príncipe de los Pandavas de los legítimos ¿qué representa Arjuna? Arjuna en realidad representa al hombre que sabe que tiene que luchar ese es Arjuna Arjuna representa al héroe que empieza a despertar y que ha decidido trabajar para comprenderse y comprender la vida Arjuna es cada uno de nosotros cada uno de nosotros que nos preguntamos ¿por qué? ¿qué significa esto? ¿y por qué me pasa? ¿y por qué no puedo? ¿y por qué sufro? ¿y por qué lloro? ¿y por qué vivo? ¿y por qué muero? Esa es Arjuna y a mí me gustaría preguntaros cuando cuando uno uno tiene uno da un paso para como Arjuna cuando uno se pone a luchar vosotros habéis visto cuando uno da un paso de superación y descubre el esfuerzo que tiene que hacer y a veces hasta el sufrimiento el miedo el temor que siente ante eso cuando uno quiere dar un paso hacia adelante los bandados se ponen inmediatamente en marcha y le dicen tranquilo que tú no conoces lo que viene tú aquí tranquilito si tú esto lo conoces muy bien ¿para qué vas a andar? con lo cansado que es ¿no? pero Arjuna Arjuna dice da un paso hacia adelante eso no quiere decir que no sienta debo eso no quiere decir que no sienta debo es es cuando el barabalita nos cuenta que Arjuna le dice a su maestro que lina maestro ponte el carro en medio en el centro para que yo pueda ver muy bien a mis enemigos para que lo pueda conocer mejor entonces Arjuna cuando mira al bando contrario se siente morir se siente mal es fallecer ¿por qué? porque en él descubre familiares amigos incluso antiguos maestros que han estado junto a él y él lo quiere y ante eso Arjuna no quiere luchar tiene miedo le da reparo ¿no? y dice ¿cómo voy a luchar yo contra esos que son mis parientes? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cómo voy a matar a mis parientes? en realidad si matar a mis parientes se atreve a más porque Arjuna cuando vea tira el arco y dice no lucho no lucho y para justificar ese miedo dice ¿pero cómo voy a matar a mis parientes? si yo mato a mis parientes rompo destrozo toda la tradición familiar y además total no va a servir para mucho no va a servir para nada ¿no recuerda nada a eso en la vida la que todos los días? ¿cuántas veces nosotros decimos a mí no me interesa conocer las cosas que horror yo no me atrevo es que tengo nos da miedo conocer romper con nuestras viejas costumbres nos da miedo dejar aquello en donde nos sentimos seguros nuestra forma de ser nuestro temperamento es que yo reacciono así es que yo soy así es que me conozco es que esto es mío esos son nuestros parientes los que conocemos esos son los que nos sujetan porque nos da miedo nos da miedo dejar viejas ideas que sabemos que pueden ser erróneas o que ya no nos sirven y dejar que otra nueva idea entre nos sentirá miedo cambiar las costumbres de siempre de siempre nuestros parientes donde nosotros nos movemos como pez en agua y permitir que otras nuevas costumbres hagan es esa ayuna eso somos nosotros el ayuna en la vida cotidiana pero ¿sabéis cuál es la diferencia entre un hombre común y un héroe entre un hombre común y una ayuna es que el hombre común cuando siente esa cobardía ese miedo abandona la lucha tira el arco abandona el combate y sigue en la inercia de la vida de siempre pero ayuna a pesar de sentir el miedo a pesar de sentir la cobardía a pesar de tener de no saber qué va a pasar se queda se queda y busca y busca las armas para poder combater y ¿sabéis por qué se queda? porque su maestro Krishna se queda por muchas cosas pero sobre todo porque su maestro Krishna en un momento le dice tienes que luchar tú tienes que luchar es tu deber luchar porque la ciudad de Hastinapura te pertenece a ti es tuya y para conquistarla tienes que luchar es entonces cuando el hombre héroe cuando ayuna el hombre héroe desarrolla la primera arma del héroe que es escuchar la voz del maestro esa es la primera arma del héroe y cuando digo escuchar la voz del maestro estoy hablando en una doble y clave estoy hablando del maestro de la voz interna del maestro interno de la voz interior que cada uno tiene de la voz de nuestra conciencia que nos dice tienes que luchar tienes que seguir para adelante pero también estoy hablando del maestro de esos seres que nos encontramos a veces en la vida que ya han pasado por estas circunstancias que han aprendido y que en un momento determinado nos pueden echar una mano pero sobre todo el héroe para despertar esa primera arma tiene que concederse el tiempo y el espacio para escuchar su propio héroe su verdadero su voz interior pero como la vida no para nunca la vida está viva y no para nunca siempre nos pone en diferentes encrucijadas y siempre tomemos la decisión o no siempre nos lleva a la encrucijada que necesitamos para que tomemos decisiones y si no analizas vuestro día ¿cuántas decisiones tomáis al cabo del día? desde me labro los dientes o no me labro los dientes a enrañarnos una mica o veo la película o estudios o ¿cuántas decisiones tomamos al cabo del día? el día es una constante toma de decisiones bueno es que la vida es así entonces siempre nos ponen ante la encrucijada y hay que ser un héroe para tomar las decisiones correctas hay que saber que decisiones tenemos bien para para empezar cuando uno escucha la voz del maestro cuando uno escucha su propia conciencia y la sigue se pone en movimiento y cuando se pone en movimiento lo primero que hay que es actuar es hacer algo es la acción es ponerse a ello yo he decidido he escuchado esto yo quiero seguir yo me pongo a ello a trabajar la acción y para poder actuar tenemos que desarrollar la segunda arma de débil que es la voluntad porque es querer hacer algo solo podemos actuar si ponemos en movimiento en marcha es la voluntad es querer hacerlo a mi me encanta eso de querer es poder me encanta porque realmente el que quiere algo de la verdad el que de verdad profundamente quiere algo lo consigue lo consigue o sea que esa segunda arma es fundamental para el pero acabamos de decir que para poner tenemos que actuar y para eso tenemos que poner la voluntad en marcha hemos hablado de la acción pero ¿qué tipo de acción? porque vale todo cualquier cosa vale total si estoy haciendo cosas ya por la voluntad en marcha hasta las acciones que son malas no no vale todo no vale todo porque el héroe tiene que actuar con inteligencia y esa esa es la tercera arma de ver actuar inteligentemente con inteligencia y digo inteligencia en el sentido de la capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal la capacidad de distinguir lo que es bueno lo que es justo lo que debe hacerse eso es inteligencia no es aprenderse el code la página amarilla de que vuelve con todos los números no, eso no es inteligencia inteligencia es desarrollar esa capacidad de saber para eso tienes que escuchar la voz del maestro tienes que escuchar dentro y para eso tienes que tener la voluntad de actuar así pero es además el que escucha con inteligencia el que actúa con inteligencia sabéis como eso de actuar con inteligencia es lo que debemos de hacer como se llama en el bagarradito esa famosa frase de retación que retación retación es eso actuar con inteligencia saber mirar dentro y saber lo que tenemos que hacer bueno pues el que actúa con inteligencia actúa con justicia también actúa tiene que actuar con justicia y la justicia es la cuarta arma de verdad porque tenemos que entender aquí justicia como Platón la define que me parece maravillosa que es dar a cada cual lo que le corresponde según su naturaleza atención con la diferencia entre justicia y justicia justicia es lo que dice Platón y la justicia es lo que a mí me gusta y lo que yo creo que es justicia entonces se lo empongo a todo el mundo no justicia es dar a cual a cada cual aquello que le corresponde que necesita por su propia naturalidad es decir justicia es dar proporcionar las armas para que despierte el héroe en uno para que despierte el héroe en los demás eso es justicia darle a cada cual las armas que necesita para que despierte el héroe que lleva dentro y actuar con justicia no se puede hacer si no lo hacemos por amor y con amor y esta es la quinta arma del héroe y digo actuar por amor en el sentido de ver en cada ser humano un alma con las mismas preocupaciones con las mismas dudas con los mismos temores con las mismas virtudes con los mismos rejeitos igual que nosotros es un alma que también está intentando andar recorrer su camino heroico que está intentando despertar sus pandavas para llegar al final de su viaje eso es actuar por amor y bueno entre tantísimas armas que Daniel ha hablado y dentro del Bhagavad Gita he querido escoger estas cinco porque yo creo que si escuchamos nuestra voz interior nuestro maestro nuestra voz interior si atendemos a nuestra conciencia si somos capaces de desarrollar nuestra voluntad y si actuamos con inteligencia con justicia y con amor nosotros ya estamos en el camino nosotros ya hemos empezado a andar ya hemos empezado el viaje de verlo pero el Bhagavad Gita atención nos dice algo y es que esta canción del viaje del héroe no es para los oídos externos tan solo los oídos del alma pueden percibirla y para terminar me gustaría hacerlo con una frase que yo creo que si Krishna la hubiera conocido la hubiera escrito es de él en que nunca se debe gatear cuanto se tiene el impulso de voz eso es ir en busca de las armas de Dios eso es hacer un viaje en vivo gracias aplausos